Esta se la estaba debiendo, amigo gente y para ti con mucho marido, corazón de contero. Suelta de contero. Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metido muy dentro. Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho. Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metido muy dentro. Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento, por mi pobre corazón, hoy mal herido y deshecho. Que se ha empeñado en amarte, debí emplomarlo por eso, porque fue el que se empeñó en que te tuviera precio. Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo, ha de sufrir yo también, siento los mismos defectos. Si tengo que trasplantármelo pa' matar este despecho, me lo quito y me pondré un corazón de concreto.